Esto es Toca Otaku y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo crearemos un material simulando fuego al estilo anime o cartoon, de una manera rápida y sencilla. Lo primero es crear un plane y lo rotamos. Agregamos un nuevo material plano y eliminamos el node de Principite que aparece por defecto. Añadimos el node Testory Coordinates y un node de Mapping. Enlazamos ambos nodes desde UV en Tester a Vector en Mapping. Añadimos un Gradient Testory y lo enlazamos con Mapping. También agregamos un Miss RGB y lo unimos a Gradient Testory desde el color 1. Agregamos un Color Ramp de estilo constante y lo unimos tanto a Gradient Testory como a Material Output. En Color Ramp arrastramos el lápiz de la derecha hasta que ocupe 2 tercios de la barra. Volvemos a Gradient Testory y cambiamos Lineal por Spherical. Ahora en nuestro plano podemos observar que hay una mancha esférica blanca. Aquí en Mapping vamos ajustándola y centrándola en la manera que más nos guste. Ten en cuenta que lo blanco será la parte visible de lo que será nuestro fuego. Añadimos un node de Textura a Voronoi y un node de Vector Curves. Enlazamos desde Color a Fact. A su vez, unimos el Vector Curves a Textory Coordinate desde Generate a Vector. Agregamos un nuevo Mapping y lo unimos desde Vector a Vector. Volvemos a agregar otro node de Textura, esta vez un Noise Tester. Lo unimos a Mapping desde Vector y la salida de Color a Color 2 del Gradient Testory de arriba. Ya podemos observar que nuestro plano empieza a tomar forma de fuego. Jugaremos con los parámetros de Noise Tester y Vector Curves para conseguir el estilo de efecto que más nos guste. Duplicamos el Color Ramp y también lo enlazamos a Miss RGB. Añadimos un Miss Shader para unir ambos Color Ramp y además un node de transparencia que lo unimos al Miss Shader. Asegúrate que en Material, Blend Mode, tienes activado el modo Alpha Blend para que la transparencia sea efectiva. Y este es el último node por añadir, una Emisión. El Emisión lo uniremos al Color Ramp inferior y al Miss Shader. Ahora, el Color Ramp inferior nos servirá para elegir el color o colores que tendrá nuestro fuego. El color que esté más pegado a la izquierda será el color que estará más pegado al borde del contorno del fuego. Podemos añadir varios colores clicando en el más. Y bueno, podéis seguir jugando con las opciones en Noise Tester, Vector Curves e incluso Boring Tester para conseguir el estilo que más les guste. Pero claro, el fuego también se mueve, pues vamos a crearle movimiento. Añadimos un Empty Plane Ace y lo llamaremos Control Llamas. Seleccionamos nuestro fuego y en el node de Texture Coordinate, en la opción de Object, añadimos nuestro Empty. Luego, desde Object, unimos el Texture Coordinate a Vector Curves. Los parámetros de nuestro fuego cambiarán, pero como antes, jugaremos con ellos hasta lograr el efecto o estilo deseado para nuestro fuego. Y ahora es muy simple. Al mover el Empty, nuestras llamas también se moverán. Si lo deseas, puedes activar la casilla de Bloom para darle más intensidad. Además, este material lo puedes usar en cualquier objeto o forma que hayas creado y modificarlo a tu gusto. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Déjanos un comentario y danos tu opinión. Suscríbete, comenta y participa. Y además, dale la campanita, porque juntos creamos anime. Matane otaku. ¡Gracias por ver el video!